Bienvenidos un día más al canal de Mirby, yo soy Marian de Lunares de Colores y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de esta máquina que se llama molinillo para tricotar o molinillo tricotín. Bueno, pues como estáis viendo en pantalla, este molinillo sirve para hacer este tipo de lazos o de cintas. Son este tipo de lazos redondos, veis como se ha ido tejiendo y diréis, bueno, pues ¿qué tiene esto que ver con el scrap? Pues efectivamente esto es una herramienta para labores, para crear este tipo de lazos que se utilizan para hacer macramé. Pero bueno, como a las scraperas nos gusta probarlo todo y llevárnoslo todo a nuestro terreno yo he probado esta máquina para hacer estos lazos que nos pueden servir en nuestros proyectos de scrap pues para hacer cierres de nuestros álbumes, para hacer figuras, para decorar portadas de los álbumes, para decorar tarjetas, en fin, para todo lo que se nos ocurra. Ya sabéis que la imaginación en scrap y en las manualidades en general no tiene límite. Entonces lo que hoy quiero ver, perdón, lo que hoy os quiero enseñar es un poco el funcionamiento de esta máquina para conseguir este tipo de lazos. Estos lazos los podéis conseguir ya hechos, mirad, el Milby tiene en este ovillo, el Scooby Cotton de Katia que si os fijáis, lo vamos a sacar, veis como es igual o muy parecido al que conseguimos con el molinillo. Este hilo es el que se utiliza para hacer macramé, creo que es, ¿vale? Que ya lo podéis conseguir tan bien hecho si no queréis hacerlo vosotros. Pero como os decía, a mí me gusta probarlo y lo bueno que tenemos a la hora de hacerlo nosotros es que fijar qué cantidad de colores podemos utilizar. Y si vamos a hacer, por ejemplo, el cierre de un álbum, pues tampoco vamos a necesitar una cantidad tan grande para hacer el cierre. Y entonces así lo que podemos hacer es cordones más pequeños a la medida de lo que vayamos a hacer en ese momento. ¿Qué vais a hacer macramé o qué vais a hacer un adorno muy grande? Pues podéis comprar el ovillo ya hecho. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Estar atentas también luego a las redes sociales de Milby porque a lo largo de esta semana os dejaré otro tutorial sobre cómo podemos utilizar estos cordones que estamos haciendo. Os voy a hacer un tutorial para aplicarlo a hacer adornos. Bueno, el molinillo tricotín viene en esta caja y viene por un lado la manivela, que yo ya se la he puesto, viene separada y simplemente hay que encajarla en el... a ver si la puedo quitar, mirad. Nos vienen estas tres piezas, el molinillo en sí, la manivela y esta pieza de aquí que es un peso para que a la hora de ir tejiendo lo pongamos en nuestro... en nuestro cordón y vaya tirando hacia abajo. Ahora lo vamos a ver. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente colocar la manivela en su sitio, ¿veis? Y el tricotín, mirad, ahí lo estáis viendo. Tiene cuatro agujas que según nosotros vamos girando la manivela, las agujas van subiendo y van bajando. Y tienen, no sé si lo veis ahí, cada aguja lleva como una pestaña que se abre y se cierra para coger el hilo y hacer el punto. Vamos a ver cómo funciona. Mirad, para hacerlo voy a utilizar este color que no tengo ninguno hecho, yo ya he estado probando con tres colores. Voy a utilizar estas madejas de Happy Cotton que son especiales para amigurumi. ¿Veis? También las podéis conseguir en el Milby. Vale, pues lo que tenemos que hacer para utilizar el molinillo, vamos a soltar un poquito de hebra, ¿vale? Y comenzamos metiendo nuestra hebra por este agujerito de aquí, por esta pestaña que tiene. Metemos la hebra. La ponemos en esta otra muesca que tiene la boca del tricotín y esta hebra la colamos por el centro, veis que está hueco, la colamos por el centro hasta que salga por la parte de abajo. Veis que ya por aquí nos sale y tiramos de la hebra. Y la vamos a dejar preparada con un nudo. ¿Veis? Un nudo de esta manera y de aquí será de donde luego colguemos nuestro peso. Vale, eso lo dejamos así colgando. Y ahora para iniciar el cordón, la primera vuelta lo que vamos a hacer es, lo metemos por ahí, la primera aguja sube y coge la hebra. La segunda aguja lo que vamos a hacer es pasar la hebra por detrás para que no nos la coja. Ese punto es como si se quedara sin hacer. Así, ¿veis? Bajamos la aguja y la siguiente aguja cogemos la hebra. Y la cuarta lo mismo, la dejamos por detrás, que no nos coja hebra. Es decir, hemos cogido el primer punto, el segundo lo hemos dejado sin coger, tercer punto lo cogemos y el último punto sin coger. ¿Vale? Y ahora aquí es el momento de poner el peso. Colgamos el peso, colgamos el peso y lo dejamos caer. Vale, no se ve bien en la imagen, ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora ya sí, vamos a ir dándole vueltas a la manivela y cogiendo todos los puntos en todas las agujas. ¿Veis? Y ahí esto ya sería cuestión de ir dándole vueltas. El peso lo que hace es que el punto que sueltan las agujas caiga hacia dentro del tubo. ¿Veis? Esto ahora es cuestión de irle dando vueltas a la manivela para que las agujas vayan cogiendo los hilos y vayan tejiendo el cordón. He de deciros que al principio, hasta que le cogéis el truco, puede ser un poco difícil, un poquito complicado. Pero en cuanto le cogéis el truco, vais a ver cómo enseguida os va saliendo el cordón. Seguimos dándole vueltas hasta que el cordón nos vaya asomando por aquí debajo y tengamos la medida que necesitamos. Es importante que mantengáis el molinillo en alto para que el peso nos dé la mesa, ¿vale? Por eso yo lo tengo así. Por aquí tengo el peso colgando y hay que tenerlo en alto para que no os dé la mesa. Una vez que el cordón vaya bajando, el peso va a ir bajando también. Si veis que os da en la mesa, lo que podéis hacer es hacer el nudo un poco más arriba y subir el peso hacia arriba. Estoy aquí haciéndolo despacio para que las agujas cojan bien la hebra y no se nos salte ninguna. Yo ahora en el vídeo os lo voy a poner un poquito más acelerado para que no se haga demasiado largo. Mirad, veis por aquí como ya va saliendo nuestro cordón, ¿vale? Pues vamos a seguir dando más vueltas hasta que consigamos la medida que necesitamos. Mirad, yo voy a subirle ahora ya también un poco el peso. Como os decía antes, lo que hacemos es quitamos el peso de este nudo y volvemos a hacer el nudo más arriba. Y así ya colgamos el peso de ahora, de aquí. Y nos queda más alto. ¿Veis? Ya lo hemos subido. Pues ahora seguimos dándole vueltas a nuestro molinillo. Una vez que tenemos ya la medida que queremos, pues lo que tenemos que hacer es cortar la hebra que tenemos cogida al ovillo. Cortamos. Y seguimos dándole vueltas al molinillo hasta que todo el hilo pase y caiga hacia abajo. ¿Veis? Ahí ya, dejaría de tejer y tendríamos nuestro cordón terminado. Nos falta rematar. Vale, para rematar lo que vamos a... vamos a necesitar una aguja de ganchillo. Y vamos a coger con la aguja de ganchillo los cuatro puntos que nos han salido del tricotín. Los pasamos por la aguja y cogemos la hebra y la pasamos a la vez por los cuatro puntos. Tiramos, tiramos de esa hebra y nos quedaría rematado. ¿Vale? Y aquí tendríamos listo nuestro cordón para hacer los trabajos que se nos ocurran. Espero que os haya gustado este tutorial, que os sirva de ayuda y os recuerdo que estéis atentos a todas las publicaciones que haremos desde Milby durante esta semana porque os voy a enseñar a hacer adornos con estos cordones. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!